En cuanto a nivel de bagaje o de experiencia, o de que haya tenido tiempo de demostrar, de fallar y de aprender, creo que al final eso es contraproducente porque sí que evita que la figura como juez se devalúe y que no tenga como ese punto de profesionalización. O sea, yo esto es una cosa que hablé con misioneros en FMS Internacional y demás, y diría que me abrió los ojos, pero es una cosa que ya sabía, así que reafirmó un poco lo que yo sentía. Y es que, por ejemplo, los hosts en su momento eran parte del staff, y eso lo dijo el misio, hasta que dijo no, tío. Y tuve una conversación con Beca y le dijo, no somos staff, somos artistas. Pues es un poco la misma sensación, tío, que tengo con el tema del juece. O sea, yo en su momento, Urban sí que pedía por contrato, recuerdo yo leerlo en la segunda temporada, que los jueces tenían luego como que generar cierto contenido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es muy importante el hecho de... Claro, es que mucha gente ahora, o sea, hay gente que me odia cuando digo esto, tío. Hay compañeros míos que odian que diga esto, porque parece que vaya como muy de cara y que barra para mi sitio. Pero, tío, yo en 2019-2020 empecé con el canal de YouTube, con el objetivo de fortalecer mi parte como juez. Tardé mucho en lanzarme, porque al final al haber hecho música y a ser como más old school, hacerme creador de contenido era como un poco... Sentía que estaba como faltándome como a mis principios, ¿no? Pero bueno, al final me lancé. Creo que tardé un año en tener 10.000 suscriptores, o sea, me costó mucho. Tardé muchísimo esfuerzo. Tardé igual un año, pero... Es que yo lo veo ahora y como te he dicho de la gente, no sabía que había sido... Tardé muchísimo. Lo que pasa es que luego al final me lo... Sí, sí, me curro, coño. Tengo casi 3.500 vídeos subidos a mi canal. Y aparte que yo me edito todo. Mi Truman son mis cojones, ¿me entiendes? Entonces, por esa parte, tío, yo creo que sí que para profesionar la figura de juez, el hecho de dar el paso, de debatir, de abrir conversación, de fallar, de acertar, de... Ya no rebotar tus batallas, tío, pero por lo menos dar ese punto de opinión de abrir. Yo creo que es una cosa como muy necesaria en la figura de juez para tener esa aceptación y tener como esa profesionalidad, porque al final hay mucha gente que va, tío, bota la batalla, se pira a su casa, tío, sigue con su vida. Entonces, al final yo creo que al igual que un freestyler tiene que seguir practicando para dar lo mejor de sí, creo que los jueces también tenemos que seguir el hilo de nuestra profesión en ese caso o de nuestra implicación dentro del movimiento, tío, para seguir como creciendo y como siendo cada vez más respetados. ¿Qué pasa? Que claro, que al final Urban, en cierto modo, obviamente no se ha profesionalizado el freestyle tanto como para algo periférico de lo que es la competición en sí, el choque de los rivales, que es el hecho de ser jurado. No hay nada que asegure como esa economía, porque lo que cobramos los jueces al final, siendo autónomos y todo, te digo yo que no da con un evento al mes de FMS, es que no te da ni para pagar el autónomo ni para... ¡Hostia! Nada, claro. O sea, al final el tema del juez es normal, ¿eh? O sea, yo lo entiendo porque al final yo no vendo tickets. No va a nadie a comprar un ticket porque Soen sea juez. Y odio hablar en tercera persona, pero es un ejemplo de mí mismo. Bueno, te digo que, o sea, que haya gente votando bien los eventos, sí que ayuda que sigan vendiendo tickets. O sea, avala el criterio. Exacto. Ya, avala el criterio. Pero sí que es verdad que si de juez está tu prima la del pueblo, al final entra exactamente la misma persona. Otra cosa es que en el meet and greet, por hacer contenido y tal, vengas y te acercan. ¡Ay, Soen, tío, encantado de conocerte, veo tus vídeos, tal cual, de puta madre! Pero sí que al final yo he encontrado como una herramienta que sí que me permite a diario seguir viendo freestyle, seguir evolucionando, votar todas las ligas y poder vivir de ello, tío, y vivir bien. Vivir pues como una persona que tiene un trabajo normal de 40 horas y tal, no trabajo tanto, entre semanas estoy mucho más libre. Los fines de semana que no tengo evento, hay FMS, pues igual sí que tengo que estar de una de la mañana a siete, de la mañana a ocho, porque al final me voy a dormir cuando está todo editado. Me ha pasado de irme a una FMS España y como me voy todo el fin de semana allí que me necesitan para hacer contenido, hablar con un chaval que era como medio fan de las batallas e irme a su casa, que era un corral que tenía gallinas, y con mi portátil y mis movidas a streamear FMS Argentina, porque era viernes y yo tenía FMS. Y eso lo he hecho yo, factísimo, y aparte que es un tío que es muy colega mío, de hecho me está ayudando mucho en esa corazonada de la vuelta. Y al final son muchos sacrificios, tío, y yo tengo la suerte de que he sabido un poco cómo reencontrar eso, pero sí que es verdad que creo que a día de hoy molaría dar ese pasito a nivel de profesionalización e intentar hacer que los jueces, tío, no estaría mal igual poner un sueldo al mes. En plan, pues mira, te pagamos 1.200 euros al mes y tienes que hacer tanto contenido, tienes que hacer tantos debates, tienes que hacer tantas cosas respecto a tu posición de juez. No vas a cobrar por evento, pero vas a cobrar este fijo por X tiempo implicado. Eso yo creo que sería el paso real de la profesionalización, ¿vale? Pero mientras la gente vaya, haga su eventito, cobre su caché, se vaya a su casa y continúe su vida, eso es algo contraproducente, tanto para la figura del juez en general y para las personas que estamos ahí, como para la propia empresa, porque al final está descuidando una parte que entiendo que a día de hoy a nivel económico sea muy complicado de abarcar, porque al final el músculo económico abarca otras cosas y más aún este año que ha habido mucha falta de venta con el tema de los tickets. Pero creo que sí que es muy necesario, tío, el acompañar a ese criterio con un trabajo y un esfuerzo detrás. Yo lo que pasa, o sea, yo es como que veo eso y lo apoyo. Creo que lo que has dicho tú de que tiene un sueldo y que la implicación de los jueces sea total con su trabajo, creo que eso sería lo idóneo, creo que sería lo de 10. Pero sí que también después entiendo la parte de que si el dinero que dan por juez, si el caché al mes no acaba llegando ni para pagar el autónomo, sí que entiendo que la gente no le ponga tanta implicación después en su día a día, porque claro, al final sí es algo que lo que te está aportando no es ni para pagar y tal, y después tienes tu trabajo aparte, entiendo que sea chungo en ese sentido, ¿sabes? Claro, yo al final es porque, mira, porque dedico la tecla porque hice muchísimo sacrificio, es cuando acabé engordando 30 kilos. Yo tenía una ansiedad cuando estaba en otra plataforma que no era ni Twitch ni YouTube streameando, ¿vale? Y tenía un contrato que tenía que hacer 120 horas de las cuales, bueno, casi todas las horas eran acerca de gaming y yo me acuerdo, tío, de pasar noche sin dormir, de dormir 3 horas, levantarme, como si hubiera dormido 12, súper desubicado, se me hacía de día, o sea, tengo cortes, mira, en TikTok justamente el segundo vídeo que tengo fijado salgo con una cara de bollo y de gordo, tío, que me veo, tío, y me da esta impresión. Y al final yo he atravesado un proceso de no ser una persona mainstream, ser prácticamente uno de los olvidados por haberme lo dejado en un momento que no me lo tenía que haber dejado porque un año después se profesionalizó el freestyle. Sí. Y tuve que empezar de cero haciendo contenido. Y empecé de cero, muy de cero, tío. Muy de cero. Y ahora pues tengo comunidad que, pues ahora obviamente hay poco contenido, tío, pero cuando veo batallas y las analizo, pues no pido que todo el mundo, o sea, no creo que todo el mundo tenga como la misma capacidad en ese momento de poder tener como esa implicación y tampoco quiero que atraviese como esa parte porque yo pienso por ejemplo que yo mi vida no se la recomendaría a nadie, pero no se la cambiaría a nadie por nada. Guau, qué frase. ¿Sabes qué te quiero decir? Y por eso te digo, tío, que al final ahora estoy en un momento que por fin encontré como ese punto de tranquilidad, pero yo empecé en el freestyle en 2008 y me he tirado a la deriva hasta 2022. Yo en 2021 estaba repartiendo, 2020 estaba repartiendo paellas, 2019. Y yo no me iba a la FMS de Cádiz, tío, de empalme, de currar y volviendo a repartir y estaba cobrando de caché de juez. Era el que menos pillaba y pillaba menos de 150 euros por jornada. Es que es, ¿sabes? Guau. Qué bueno que es como yo lo negocié. En ese momento no estaba tan profesionalizado, te estoy hablando yo de la temporada 2. No, bueno, a ver, tío, también pensando lo que es verdad. Vamos en la temporada 7, yo no tengo quejar ahora mismo. Yo ahora mismo creo que cobramos lo que tenemos que cobrar. Yo creo. Pero ahí estaba empezando todo, es normal. Y de hecho esa temporada que estás hablando con lo de Cádiz y lo que tal, también estoy acordándome de mí que yo competía y el caché que cobraba yo al competir era más, pero no estábamos dando nada. Ese caché no daba para vivir ni de coña. Claro, claro, por supuesto. Es que creo que eran igual 300 y pico euros, eh, lo mío. O sea, no... Sí, es que al final la profesionalización del freestyle de repente masivamente fue una locura, pero también es verdad que los, entre comillas, los que éramos parte de la artística era como progresivo y es una cosa comprensible. Y a mí cuando me lo ofrecieron, a mí me pareció bien, eh. Claro, sí, sí, sí. Yo acepté, yo acepté. Y yo hubiera ido hasta gratis a gastos pagados. Quiero decirte, al final yo quería seguir vinculado, tío. Y me tocó empezar como de cero. Y por eso te digo que yo no puedo ahora mismo decir, no, claro, tenéis que empezar de cero y hacerles un canal de YouTube. Pero sí que creo que ya no por parte del juez, sino más por parte de la empresa, creo que sí que debería empezar un poco ahora, cuando esté todo más estable, de prever esto y dar como esa profesionalidad, tío, de dar una continuidad a los jueces, de darles una labor y hacer que se formen, tío, porque al final es que los propios freestylers, tío, están como, como, pues eso, necesitan tener jueces que tengan como ese nivel de implicación y que quieran como seguir mejorando. Y ya te digo yo, Fuerce, que aunque haya subido 3.300 vídeos, hay veces que veo batallas y digo, hostia, digo, pues igual esto, ¿sabes? O sea, yo sigo siendo el juez más enfermo. Creo que soy el único que se vota todo de todas las ligas desde hace tres años. Soy el único. En activo el único. Sé que Juanzin sube cosas. ¿Qué más? Bueno, Tesla en YouTube también ve cosillas y tal. Pero yo no conozco ningún juez que esté tan enfermo como yo, tío, de votarse cuatro ligas y al final que se me caiga un ojo. Irme a hacer un streamo. En noviembre me fui a hacer una exhibición contra Invert, a un evento de streamo, a la Lord Music. Y pues me tiré el viernes y el sábado viendo los playoffs y las finals en casa de streamo, streameando con mi cuenta que me llevé las escenas y todo desde la habitación de streamo mientras streamo estaba de fiesta en Santander. Y yo me tenía, no, tío, no puedo fallar, tío. Me tengo que verme en directo, tío, los playoffs y la final. Y al final, detrás tocan esos horarios. Pero bueno, pero ahora, por suerte, ya te digo que al final yo lo he reconocido. El esfuerzo lo veo recompensado. O sea, ha salido Top Juez junto a Pieza, junto a Detoques, Kone y Arcángel. Venga, todos los OGs. Están los cuatro OGs y yo. Hostia, puta, loco. Claro, claro, por eso. Te voy a hacer una pregunta también sobre el tema de jueceo. Que, bueno, supongo que es complicada. No sé si puedes, o sea, si encontraras una respuesta, pero me da curiosidad. O sea, tú desde todas las rimas que has votado, por lo menos hablando en FMS, que has estado en muchas e internacionales y todo.